Por medio del trabajo investigativo desarrollado por unidades de las seccionales de inteligencia de policía e investigación criminal en concordancia con la Fiscalía, se logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado, quienes venían afectando la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Boyacá. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada denominado Los Carretos. Este grupo, dedicado al tráfico de estupefacientes, estaba conformado por 12 personas, de los cuales había cuatro mujeres. Mediante la operación Bonza, en ocho diligencias de registro y allanamiento, se realizaron 11 capturas y una notificación en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este grupo utilizaba la fachada de venta de verduras y frutas en carretas para la venta de sustancias de estupefacientes alrededor de colegios, alrededor de parques y de la plaza de mercado. Utilizaban las modalidades de expendios fijos y móviles en lugares reconocidos por los consumidores como parques, alrededores de establecimientos educativos, plaza de mercado y venta a domicilio. De acuerdo a las labores investigativas y de inteligencia, se logró establecer que la renta criminal de este grupo fue de aproximadamente 180 millones de pesos. Dentro de los integrantes de este grupo, había cinco que tenían sentencias condenatorias por los delitos de hurto, agravado, calificado, porte y tráfico de estupefacientes, al igual que porte y tráfico de armas de fuego. A su vez, se les incautó 293.9 gramos de marihuana y 113.8 gramos de cocaína, cinco celulares, una gramera y una bicicleta por un valor de 4.794.000 pesos aproximadamente. La mercancía incautada y las personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. A nueve integrantes les fue impuesta la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, dos fueron convivados con medidas de detención domiciliaria y uno fue dejado en libertad.